Yo quiero agradecer esa paciencia y sobre todo esa confianza durante estos años que han perseverado para buscar una solución. Quiero agradecer el trabajo de la asociación, de todos sus integrantes, pero también quiero agradecer el trabajo que ha desarrollado también en estos meses de manera silenciosa y creo que ha sido un gran aliado el alcalde Antonio Vallejo, porque se trata de eso, de sumar esfuerzos, de trabajar en la misma dirección y bueno, ese es el sentimiento también, el sentir que tenía el ayuntamiento y toda la corporación, porque aprobamos por unanimidad en el Pleno y con el compromiso de todos los grupos políticos, del equipo de gobierno y los grupos de la oposición, el buscar una parcela, un terreno que reuniese las condiciones para desarrollar este proyecto. Una parcela que va a adquirir el Ayuntamiento de Cartagena a la sociedad casco antiguo para poder cedérsela a la asociación y que comience ya a funcionar, comience la cuenta atrás, la tan ansiada cuenta atrás. Ellos tienen pendiente también poder presentar ese proyecto a los fondos europeos, así que queremos hacerlo muy rápido, antes de que termine este año la cesión, para que lo puedan presentar a los fondos europeos. Podamos agilizar este procedimiento que consiste en presupuestar la partida necesaria para adquirir esa parcela, ese terreno en Barrio de Peral, acordar en Junta de Gobierno la adquisición de esa parcela, celebrar un Consejo de Administración de la Sociedad Casco Antiguo, espero que todos los grupos políticos que están representados en la sociedad casco antiguo voten a favor y, por tanto, podamos adquirir y rápidamente ceder esa parcela. El terreno está en el Barrio de Peral y se ha comprometido a dárnoslo antes de Navidad, porque, claro, esto requiere para hacer el proyecto y hacer el centro de día, pues requiere una serie de trámites que tienen unos plazos. Desde la Asociación de Creos y Múltiples estamos muy agradecidos en que nos cedan este terreno, porque la Alcaldía se ha comprometido, entramos dentro de su presupuesto para que puedan cedernos el terreno, o sea que estamos muy contentos, ahora mismo estamos muy contentos, si sale todo bien, más contentos todavía.